Luego de que se viralizaran unas fotografías donde se observa a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, sin usar cubrebocas, el día de ayer, lunes 4 de enero, durante su rueda de prensa, dijo lo siguiente ante el cuestionamiento de los medios de comunicación. Efectivamente vi que en las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional, en primeras planas, causaba interés donde había estado yo en los días del fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, al municipio de San Pedro Pochutla, es un sitio hermoso, con población, una población muy generosa, muy benévola, y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia de, que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año, de conservar los grupos familiares muy pequeños, y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Por ejemplo, y ya que algunos aspectos de medida privada podrían ser de interés público o instructivos, es relativamente fácil, si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa, tuvimos una reunión obviamente con motivo del fin de año, y cuidamos este tipo de aspectos, y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas. En el estado de Oaxaca, donde está Pochutla, el sitio donde estuve estos algunos días, desde el 31, me fui el 31 por la mañana, los restaurantes están abiertos. Es precisamente por eso que la foto a la que han aludido me retrata en un restaurante, efectivamente estaba en un restaurante en la playa de Cipolite, tomando los alimentos junto con la familia con los que viajamos a esto. Entonces, ahí se ve precisamente cómo las realidades no son sincrónicas para el país. En algunas de estas notas parecieran este detalle, que no es un detalle, es sumamente importante, no tenerlo claro. Entonces, de interés público lo que preocupa, o por lo menos a mí me preocupa, es que a lo largo de un año que hemos estado hablando de los mensajes sobre el control epidémico, pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunicación y pues el servicio que pueden hacer a la población, a lo mejor es de menor profundidad o calidad o extensión. Muchas gracias. Ahora, déjanos saber en los comentarios qué opinas tú. Mi nombre es Ashley García, con edición de Roberto Delgado para El Imparcial. ¡Gracias!